¿Qué es el tema de la economía? ¿Qué es el tema de la economía? Que a veces dan malos servicios y a veces abusan de la gente. Y en este Congreso, colegas, hemos aprobado reducción de impuestos para esos señores. La pregunta es, ¿ese dinero que se están ahorrando de la reducción de impuestos, dónde está? Son simplemente utilidades y ganancias que no reinvierten o estos señores están reinvirtiendo para colaborar con el desarrollo nacional, para dar más trabajo, para mejorar la calidad de vida de los peruanos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero que el Estado ha dejado de cobrar porque ha reducido impuestos y se ha quedado de las arcas de las grandes transnacionales? Eso no nos ha explicado, señora Presidenta, el ministro de Economía. Creo que debe ser un punto central en la explicación y en la presentación del primer ministro. Porque aquí el Perú ha dejado de percibir miles de millones de soles por impuestos para hacer obras, para atender las necesidades del país. Y entonces, ¿qué ha pasado acá? Como hay reducción de impuestos y no ha entrado dinero para cumplir sus obligaciones por parte del Estado. En distintos niveles, desde el año 2010, el 2015, y encontramos que el gobierno nacional, que son las más raras. El Fondo de Estabilización Fiscal tiene que sacar dinero para pagar la deuda pública, acá dice el mismo dictamen, para pagar, colegas, la deuda pública, es decir, la deuda interna y la deuda externa. Tiene que tomar dinero del Fondo de Estabilización Fiscal. Así que no me vengan acá que solamente es mal manejo de la economía, sino que aquí hay también personas, aparte del Estado, que tienen que dar una explicación dónde está esa reducción de impuestos y si han reinvertido o no han reinvertido. Don Resista, la escala. Para un mejor gasto, pues se pueden poner los candados que ha referido el colega parlamentario, pero también, Presidenta, se debe conocer. ¿Por qué estamos tomando dinero del Fondo de Estabilización Fiscal, reducción de impuestos? Fíjese lo que dice el mismo dictamen. Dice, señora Presidenta, lo siguiente. Estas disposiciones de suspensión son necesarias por el déficit estructural de 2.5 por ciento proyectado para el 2015. Se requiere la modificación del límite del gasto no financiero del gobierno nacional como resultado de las medidas de impulso fiscal adoptadas en noviembre del 2014. Específicamente la reducción de impuestos que tienen impacto significativo para el 2015 para consolidar la recuperación de la actividad económica. Es decir, hemos dado medidas de impulso fiscal, reducción de impuestos. ¿Para qué? Para reactivar la economía. La pregunta es, Presidenta, el Estado ha pedido que los agentes privados que se han beneficiado con la reducción de impuestos explique al país qué ha hecho con ese dinero, si ha reinvertido o no ha reinvertido, qué ha hecho con el desarrollo nacional, ha puesto más Internet, ha mejorado las carreteras, ha abierto más locales, qué ha hecho, no hay ninguna explicación. Y siempre se quejan, y siempre se quejan, y siempre se quejan, y el Estado sigue perdiendo dinero, dinero y dinero por la reducción de impuestos. Esto también hay que decirlo, Presidenta, porque viene con ese estribillo y con ese discurso de mala, mal manejo de la economía, mal manejo de la economía. Pues ahí está el manejo de la economía, el mal manejo de la economía, la reducción de impuestos. Que van a ocasionar, Presidenta, que el fondo de estabilización para el 2016 se utilice 2% del PBI. Vamos a sacar plata de ahí para pagar qué, esencialmente deuda pública, deuda pública. Es decir, para cumplir obligaciones afuera y adentro, afuera y adentro, con los impuestos que nosotros hemos perdonado. El 2017 vamos a tener que utilizar 1.5% del PBI y vamos a sacar plata también del fondo. Así cualquiera hace negocio, pues, Presidenta, el Estado, para que los otros señores ganen, les perdone impuestos. Y el Estado saca después plata de sus arcas, con una educación deficiente, con una salud con tantas necesidades, saca plata de sus arcas para cubrir esas necesidades. Y los otros, señores, bien, gracias. ¿Dónde está la autoridad del Estado, Presidenta? ¿Dónde está la autoridad del primer ministro? ¿Dónde está la autoridad del ministro de Economía? Para no tomar cuentas, ¿qué se está haciendo con esta reducción de impuestos? ¿Dónde están las medidas de reactivación de los que han sido beneficiados? No hay ni una sola palabra. No hay ni una sola palabra. Mientras nosotros tenemos una situación difícil en el país y sacando plata del Fondo de Estabilización Fiscal. Aquí no me vengan a decir que el gasto corriente, que el gasto en capital. No, señor. Esto es para pagar deuda pública. Así estamos, Presidenta. Nosotros subvencionando el negocio de privados. que se quejan, se quejan, se quejan, se quejan, se quejan, y nosotros reduciendo, reduciendo, reduciendo los impuestos que tanto necesitamos en el país. Congresista Lescano. Presidenta, yo estoy de acuerdo con esos candados. Creo que eso permite gastar más eficientemente el dinero que estamos sacando del Fondo de Estabilización Fiscal. Pero yo quiero intervenir solamente para explicarle al país por qué estamos haciendo todo esto, por qué estamos sacando dinero del Fondo de Estabilización. Hay alguna razón. Y una de las razones es, pues, reducción de impuestos. Que sepa el país, Presidenta, que nosotros estamos dando facilidades para la reinversión. Y quienes tienen que reinvertir no están haciendo lo suficiente para llevar adelante el crecimiento de la economía. Así que, por favor, Presidenta, hay que aclarar esto. Esto es cierto lo que dice el Congreso de Reategui, quien propuso esto, el Ejecutivo, la reducción de impuestos. ¿Por qué? Porque había, pues, los agentes económicos que estaban pidiendo mayores medidas para reactivar su economía. Ahí están las medidas. Ahí están las medidas. ¿Y cuáles son los efectos? Esto, pues, señora Presidenta, tenemos que sacar plata de nuestros propios fondos por las medidas económicas que hemos dado a favor de los privados. Eso es lo que quería decir. Para culminar. El país también debe saber eso. Debe saber eso. Y necesitamos un Estado fuerte que diga, señor, aquí nosotros les hemos dado estas facilidades. Ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Todo, pues, a utilidades, todo a ganancias, nada a reinversión. Nada a reinversión. Nada a tener las necesidades del país. Es lo que está sucediendo. Un Estado más fuerte, Presidenta, y le vamos a pedir ese día de que se presente el primer ministro una explicación sobre este particular. Muchas gracias, Presidenta.